Y les contaba acerca de algunos hechos que han estado sucediendo allí en Panamá. Una representación de la oposición venezolana estuvo allí, es la esposa de Leopoldo López. Recuerden que está detenido por sus planes golpistas en Venezuela. También están víctimas de las guarimbas, que son hechos violentos que estuvieron trancando calles en toda Venezuela y donde han muerto cerca de 43 personas. Y esos fueron hechos ocurridos desde febrero y unos meses más adelante del año pasado. Se encontraron allí en Panamá y hubo una situación en la que fue registrada por algunos medios de comunicación y este video queremos compartirlo con ustedes. Por favor, pónganle atención a lo que dice cada una de estas mujeres cuando se encuentran en ese lugar. Déjame decir, jamás tu esposo está vivo. El mío no, el mío no, el mío no. Y eso tú jamás lo vas a poder cambiar. Lo siento, tienes razón, el mío está preso, el tuyo está muerto. Óyeme, él está preso, el tuyo está muerto. Y lo lamentamos muchísimo, mi amor, pero óyeme. Yo he ido a la ONU, he ido a la ONU, he ido a la ONU. He ido a la ONU, he ido a la ONU, he ido a la ONU. He ido a la ONU, he ido a la ONU, he ido a la ONU. Pero a ti se te escucha, a mí no, a mí no, no hay una igualdad, no hay una igualdad. La parcialidad se ve y se siente, amiga. Eso es lo que no se ve. No, nuestra lucha no es igual. No es por todo. Tu esposo, tu esposo llamó a la violencia y gracias a eso el mío está muerto. Tú vas y lo ves. Yo simplemente voy y llevo flores a una tumba todos los domingos. Y eso no es igual. No es justo que haya una parcialidad hacia tu lado y hacia el mío. No se ha escuchado. Estas víctimas reales, no son 43 víctimas como ustedes van promulgando por todos los países. Aquí hubo guardias nacionales, hubo policías, hubo venezolanos a pie. Están incluidos todos, oye, por favor, hermana venezolana, me puedes escuchar, te lo pido. Yo he querido hablar contigo, Venezuela. Oye, estamos en lo mismo. Nosotros tenemos la lista de todos, tenemos la lista de sus familiares, tenemos la lista de sus familiares. Yo pido a la justicia, y tú estás pidiendo que vivan a tu esposo. Ustedes fueron también a la ONU, ¿verdad? Cuando tu esposo, en un momento asumió sus errores. Y hoy en día quiero hacer la víctima. Bueno, ahí estaban viendo ustedes ese video que queríamos compartir con ustedes. Yendry Velázquez es la otra mujer que estaba allí y que su esposo es un guardia nacional que fue asesinado en una de esas paradas violentas que se fueron presentando por parte de la oposición en algunas calles de este país. Y la otra ciudadana era Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, detenido precisamente por haber hecho esa convocatoria a un plan, un plan llamado La Salida, y era el plan que buscaba derrocar al presidente de este país, Nicolás Maduro.